cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 le saluda wilmer benavides marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día se cumplen tres años del segundo intento de diálogo nacional con un incremento de la deriva autoritaria en nicaragua presos políticos de el chipote sometidos a vigilancia y sin derecho a conversar expresidentes iberoamericanos califican a la gestión de ortega de primitiva dictadura que comete crímenes de lesa humanidad en el pulso abordamos la renuncia del abogado internacional del régimen y la sacudida provocada por mcfills iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 28 de marzo de 2022 las cinco del día las noticias más importantes este día se cumplen tres años del segundo intento de diálogo nacional que se realizó en nicaragua tras las protestas de abril de 2018 a la fecha la opositora alianza cívica continúa demandando al régimen de daniel ortega que cumpla con los suscritos principalmente la liberación de las personas presas políticas y el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas desde la firma del acuerdo en 2019 la dictadura ha promulgado leyes represivas y encarcelado a dirigentes de la oposición y gremiales entre ellos juan sebastián chamorro jose adán aguerri majerez y jose palé quienes participaron en esa mesa de diálogo la organización deploró el incremento de la crisis nacional y el éxodo de nicaragüenses la oposición nicaragüense preparó una serie de actividades enfocadas en exigir la libertad de las personas presas políticas en el país en conmemoración a los cuatro años de la rebelión de abril la denominada jornada de abril se desarrollará principalmente en costa rica donde culminará con un acto central el 23 de abril las organizaciones opositoras denunciaron que a cuatro años de la insurrección en nicaragua se ha impuesto un estado de terror no se ha logrado la justicia para las víctimas y todavía persiste el clamor popular de libertad y democracia los dirigentes del gremio empresarial michael hilly y álvaro vargas continúan encarcelados desde hace cinco meses sin que aún se les programe el juicio a finales de enero se reveló que el régimen les habría levantado el cargo por el supuesto delito de lavado de dinero y sólo los procesaría por presunto menoscabo a la integridad nacional los ex dirigentes del consejo superior de la empresa privada cosep junto al preso político edgar parrales son los únicos que están pendientes de juicio de un grupo de casi 50 críticos del régimen arrestados en el contexto electoral el ex embajador de nicaragua ante la organización de estados americanos arturo mcfil pidió a los 15 estados miembros de la comunidad del caribe caricom que se pronuncien a favor de la libertad de los presos políticos en nicaragua por medio de una publicación en su cuenta de twitter el ex diplomático señaló que como afrodescendiente los desafía que se pronuncien porque el silencio los hace cómplices ex jefes de estado y de gobierno de latinoamérica agrupados en la iniciativa democrática de españa y las américas idea denunciaron al régimen de daniel ortega y rosario murillo por cometer crímenes de lesa humanidad en contra de opositores nicaragüenses sometiéndolos a tratos crueles inhumanos y degradantes denuncian que los encarcelados han sido condenados por la justicia al servicio del régimen y piden que sean liberados de inmediato el centro nicaragüense de derechos humanos igualmente señaló este día que los reos del llamado nuevo chipote son vigilados las 24 horas del día y si los policías los escuchan hablar los castigan el pulso le medimos el ritmo a la realidad el régimen ortega murillo recibió otro golpe dentro de su círculo el abogado norteamericano paul reichler quien sirvió como asesor legal internacional de ortega en los años 80 y se reincorporó en el 2007 decidió renunciar a ese cargo porque dijo que no podía continuar defendiendo a un tirano que ha destruido la democracia la carta de renuncia habría sido enviada a daniel ortega el 2 de marzo escuchemos parte de las declaraciones brindadas por el abogado al medio confidencial el daniel ortega de hoy es otra persona el daniel ortega hoy ha destruido la democracia que él mismo tuvo gran parte de construir daniel ortega que promovió la paz en nicaragua en los 80 está promoviendo la violencia la represión violenta contra su propio pueblo esta es otra persona una persona que no reconozco no soy psicólogo soy abogado no puedo entrar la mente no puedo explicar el cambio total de esta persona de un héroe democrático a un tirano violento un dictador que busca establecer no solamente una dictadura pero una dinastía igual sino peor un dynasty familiar como los somos es increíble pero como abogado observo y digo los hechos el abogado reichler dio a conocer públicamente su decisión días después de que el ex embajador arturo maxfields denunciara en vivo al régimen ante la organización de estados americanos oea a su vez un día después de la denuncia de maxfields el ejército de nicaragua decidió enviar a retiro a 41 miembros entre ellos al general de brigada general rosendo betanco romero segundo jefe de la dirección de información para la defensa del ejército de nicaragua abordamos todas estas movidas con el mayor en retiro roberto zancam es común que se envíe retiros a unos 40 oficiales y entre ellos pues personas de altos mandos no es como una cantidad pero es común el pase de retiro en números tal vez menores pues no 13 coroneles 11 tenientes coroneles y 13 mayores eso me parece que es bastante desproporcionado sin embargo hay algunas cosas que hay que hay que verlas ahí con pinzas por ejemplo me están diciendo que el pase de retiro de betanco que era el segundo de la dis de la dirección de información para la defensa en la posada de cuentas de la rosario a betanco por no prever la deserción de maxfield lo que era la seguridad del estado en los años 80 y tienen que ver con toda la inteligencia externa fuera del país e interna y esa es la pasada de cuentas que le va a hacer la rosario de no haber previsto lo que lo que al final pues resultó con con arturo macri que fue un golpe brutal para el régimen no sólo por lo que dijo sino donde lo dijo acordémonos que cuando el frente quiso hacer la denuncia contra somoza en la oea utilizó el asiento de panamá y aquí fue directo de una sola persona de embajador ante la oea que da tremenda declaración y hay desconfianza podría entonces haber desconfianza de parte del régimen incluso en la institución castrense o sea habría desconfianza en algunos militares hacia algunos militares mira lo que pasa es que digamos la salida de tanta gente tiene dos dos aristas pues la primera es que quieren eliminar un tapón que había de tantos oficiales que ya tienen demasiado tiempo en el cargo y están bloqueando el ascenso de los que vienen abajo y había un malestar eso sí existió un malestar porque muchos con grados de capitán mayor y teniente coronel miraban que su carrera militar estaba acá entonces había un descontento que no se expresaba públicamente pero sea en algunos niveles digamos círculos familiares y de amistades muy cercanas a ellos lo manifestaban de que muchos viejos estaban ahí que julia vile lo tenía para que lo acompañaran en la aventura porque que se mete al someterse a ortega pero el tema del asunto este de la salida de tanta gente lo que hace es acelerar si todos los años hay hay pases de retiros y nuevos ascenso generalmente utilizan algunas fechas pues poco antes del 2 de septiembre del día del ejército entonces hay ascenso y luego con algunas otras fechas que están vinculadas a santino y eso salen algunos oficiales a retiros pero no en las cantidades entonces matando pájaros de un tiro pues en la práctica y crean una cortina de distracción una cortina de humo para que todos los periodistas ahora empiecen a hablar de los militares retirados y la noticia de arturo marfil que es mucho más importante y un golpe mucho más demoledor a la dictadura para que nadie la atienda y no se sigue revolviendo pues esa agua ya primero fue marfil y ahora también se le fue el abogado el quien era asesor legal el señor reichler que es lo que podría estar ocurriendo y no lo están detectando aparentemente lo que pasa es que lo que pasa es que una decisión que toma una persona que está fuera del país y que no se la comunica a nadie más que yo no sé si se la comunicó a su sido pero eso si va a tomar esa decisión en un régimen como el de como el de daniel ortega tener que hacerlo en el más absoluto secreto entonces eso es imposible que se haya filtrado pero obviamente en un régimen como como el de esta gente alguien tiene que pagar los platos porque la orden de la rosario fue que escarbaran quién sabía o quién debía de saber y obviamente los primeros señalados son los de la edil pues que son los que debieron de haber dado la voz de alarma y no la dieron porque no la sabían pues obviamente si si macfield hubiera conversado con dos o tres personas se hubieran dado cuenta ahora el caso de reichler es distinto pues porque es un hombre que está en washington y que y que tiene más digamos posibilidades de que el gobierno de los estados unidos lo toque y le diga hombre bueno si se fue arturo que estoy haciendo yo aquí y de repente pues haya habido un asalto de dignidad o de vergüenza continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores a quienes les consultamos si consideran que más funcionarios o trabajadores del estado podrían renunciar y si creen que el régimen está en decadencia escuchemos sus opiniones el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes si vemos la decadencia del régimen de daniel ortega claro con la salida de arturo y ahora ese paulino y ya es una demostración más es algo que se refleja en la realidad que verdaderamente ya está en las últimas vemos ahorita que él ya no tiene confianza en ninguna institución tanto civil como militar aquí podemos conocer los 40 altos oficiales del mando del ejército que le dieron de baja en el cual ellos también están bajo vigilancia con la desconfianza que él considera como como traidor a uno esto ya es lo último que ya le tenía que pasar al régimen bueno para mi opinión es que ese hombre ya se vaya es un traidor porque como ha destruido nuestro país ojalá que le den golpe de estado todos los funcionarios de su cúpula a mí me parece que es el efecto dominó así van a andar cayendo se a ver desquebrajando todos y al final se va a quedar solos y sólo se empieza a quedar con los policías y el ejército el régimen está en la fase final en la fase final de las de las dictaduras es cuando ya hagan bien o hagan mal ella sola se destruye definitivamente tomando en cuenta los estragos de barbarie que el ilegítimo ortega y murió usurpadores del poder están cometiendo dentro de su personal entre comillas de confianza que ya se hastearon y están vomitando toda la crueldad odio y venganza de ortega y murió usurpadores del poder es efecto de la resistencia de nuestro pueblo es efecto del atasco que hay dentro de las filas del mismo partido criminal yo creo que hay dictadura para rato porque la oposición prácticamente no existe está desorganizada sin una visión estratégica sin acciones estratégicas sin acciones tácticas que golpeen a la dictadura en fin hay dictadura para rato yo más a la hora yo nunca pierdo la esperanza en dios nunca nunca más soy pecador pero sé que mi dios va a ser la obra van a renunciar van a seguir renunciando a ir si fuera que la policía le pasa con tiempos y basta con eso mercando más solito más solito ahora usted mencionaba de que este golpe que dio maxfield realmente fue bastante fuerte teniendo en cuenta que fue ante la oea y bueno desde el asiento desde la silla de nicaragua que podría ocurrir tras esta denuncia de maxfield es decir es que lo que hace maxfield no esperamos que como muchos están especulando que el régimen se desmorona y eso no va a pasar no en este momento entonces lo que pasa es que obtener a alguien que ocupa un cargo importantísimo en la oea y hace de repente dos declaraciones la primera una declaración de de condena a rusia por la invasión a ucrania que es totalmente en este contrario de atreviendo totalmente contrario a lo que hizo ortega el 21 y el 24 cuando vino el primer viceministro y vino el jefe de la duma estatal y él apoya la impendencia o la separación de lugans y donet y y apoya y respalda la invasión a ucrania y de repente en el embajador de él en la oea y dice no esto es una importación esto es un crimen esto es bueno y lo deja desnudo y luego dice el señalamiento directo a la dictadura el respaldo a los presos políticos peor entonces el golpe internacional que ejecuta maxfield sin saberlo es demoledor es demoledor para para la dictadura verdad el primer efecto del golpe es ante la comunidad internacional la creibilidad la poca creibilidad que haya tenido porque ha habido gobiernos que que todavía pues ponían en tela de duda ordena lo que ha hecho maxfield es desnudarlo completamente y que los gobiernos digan hombre si el embajador subido está haciendo esto pues realmente ortega es lo que lo que la gente dice que es criminal de la humanidad una dictadura los presos políticos no tienen que estar encarcelados etcétera ese es el primer golpe a nivel internacional que golpea profundamente la credibilidad del régimen y el segundo golpe a nivel interno es decir que el sentimiento que da desde grande se fue el embajador ante la oea y se va golpeando fuera hay un tema de cuestionamiento interno cuestionamiento que no lo va a ver como una insurrección pues eso tampoco va a pasar pero ya la gente empieza a ver con ojo más crítico el accionar del régimen por ejemplo la cantidad de hijos de funcionarios del gobierno que están saliendo del país por crea y que van a estados hijos de funcionarios del gobierno del estado de las alcaldías etcétera la gente está sacando a sus hijos porque dicen no sé qué va a pasar con el gobierno no sé qué va a pasar con esto porque ven a daniel y a la rosario lo ven como loco entonces hay una preocupación enorme latente pero gente que son rehenes rehenes de un salario el hecho de que les quiten a todos los funcionarios los pasaportes de que si quieres salir te regresan te quitan el pasaporte ponen una patrulla gente que incluso de alto nivel que estaba formando parte del gobierno o que estuvieron en el gobierno o que estaban haciendo negocio con el gobierno entonces imagínate eso no le sumas la crisis económica a eso le sumas el nivel de inseguridad ciudadana que tiene sometido al país 25 mil presos comunes el reo comunes que salieron a la calle a delinquir la policía que decir si volvía a ver a un lado de multa eso crea una situación digamos de estrés extremo en la gente sobre todo en los funcionarios porque todas las medidas que toman en contra de la oposición supuestamente el mensaje primero va dirigido a su base miren qué es lo que estoy haciendo contra los opositores entonces hay un estado realmente de terror no sólo en la población sino a lo interno después de este golpe o sea algunos aliados podrían echarse posiblemente hacia atrás mira el aislamiento ya está está peleándose con toda latinoamérica se está peleando con españa con eeuu con méxico con chile con argentina está en un proceso de aislamiento y ortega lo que quiere precisamente estar quedar aislado como 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 Corea del Norte si nadie se meta conmigo este país en mí yo voy a hacer lo que yo quiera y nadie tiene que decir para hacer lo que él trata pero pero no va a ocurrir en cuba es que es una isla pero pero además de eso el tema del embarque del embarque porque eso sí fue un soberano embarque de echarlo todo con los rusos es decir apostó el 100% a los rusos y ya está moviendo pues eso ya prácticamente están echando pie atrás porque porque la invasión fracasó entonces él queda en evidencia él apoyó a la invasión y iba a haber pasada de cuenta eso eso pues está más claro que porque en eeuu después van a ver quiénes fueron los que apoyaron a la invasión y por ahí viene la bueno muchas gracias mayor muy amable la información verás y de primera mano está ahora ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz tendencias la viralidad de las redes sociales en horas de la tarde del domingo 27 de marzo cuatro agentes de la policía a bordo de una patrulla dieron persecución a monseñor rolando álvarez obispo de la diócesis de matagalpa y una de las voces críticas del régimen de daniel ortega el jerarca católico denunció que los oficiales interceptaron su vehículo y de manera brusca arbitraria y con lujo de prepotencia lo rodearon le pidieron los documentos y le tomaron fotos monseñor dijo en las redes sociales que continuará denunciando cualquier otro tipo de acción que violente su libre derecho de movilización en otros temas la corte suprema de justicia de honduras ratificó este lunes la extradición a eeuu por narcotráfico del expresidente juan orlando hernández quien horas antes de conocer que sería extraditado presagió que podría enfrentar tres cadenas perpetuas y convertirse en un muerto en vida aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentran facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de vídeos en youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz y